Y nosotros seguimos desde el Partido Popular intentando impulsar acciones y actuaciones que empaticen con la actividad deportiva y con las instalaciones deportivas. Ya lo venimos demostrando en los últimos meses, sobre todo con una recogida de firmas importantísima que se hizo a lo largo de todo el año pasado, donde se implicó nuevas generaciones de forma importante. Y decir que queremos, creo que significamos el Partido Popular de Linares la punta de lanza de la iniciativa, no solo política, política deportiva, cultural, empresarial, de empleo de la ciudad de Linares. Vaya por delante, vaya por delante que con esta actividad que hoy presentamos, queremos ser el referente de la rehabilitación del Parque de Linarejos, tan olvidado, tan ninguneado, tan engañado durante tantos años, casualmente, siempre antes de elecciones. Nosotros no lo hacemos con un plan electoral, lo hacemos con una realidad en la que creemos firmemente, sobre todo por algo que es fundamental, porque lo necesita el deporte, lo merece nuestro equipo, lo demanda la ciudad y es importantísimo para trasladar una imagen diferente, una imagen moderna, una imagen favorable, una imagen bonita de Linares. Y, como decíamos antes, lo llevamos haciendo desde que hemos tenido la oportunidad y la opción de desarrollarlo, pero ya es que hoy lo mostramos y nos comprometemos, como estamos haciendo en todas las actividades que presentamos últimamente, pues a través de compromisos firmados, ratificados, donde se puede recordar recordar perfectamente cuál es la presentación que hoy hacemos del campo de Linarejos, qué queremos, qué queremos, la propuesta del Partido Popular, pero se la queremos ofrecer a la ciudadanía como una fuente que generará empleo, que dará una nueva perspectiva del deporte en nuestra ciudad, que cuando vengan a visitarnos se llevará un buen sabor de boca de nuestra ciudad y que sin duda contribuirá a mejorar la visión que tengan otros clubes que puedan venir a nuestra ciudad, de la propia ciudad y del deporte y de nuestros deportistas. Por eso les presento este programa, como siempre, ilusionada, convencida de que estamos trabajando bien, que sin duda significará una propuesta de trabajo para esta ciudad, donde en la medida de nuestras posibilidades contrataremos para esta rehabilitación profesionales de la ciudad de Linares y que es muy necesaria y proponemos un estadio moderno, cómodo, sencillo, realista y acorde a las necesidades de Linares. Proponemos y presentamos el estadio que Linares reclama y merece, en un afán de trasladar, de inyectar ilusión e ímpetu en esta ciudad. Nos comprometemos a no jugar una vez más con las ilusiones de los aficionados. Nos comprometemos a no despreciar la ilusión del aficionado que año tras año, en los últimos años, lleva esperando de sus gobernantes hablar menos y actuar más. El Partido Popular, con muy pocos recursos, escasísimo, después la persona que se ha encargado del proyecto le explicará, con muy poquitos recursos le presentamos en el día de hoy este estadio, como decíamos, cómodo, moderno, realista y acorde a las necesidades de la ciudad. Por lo que, de nuevo, demostramos desde el Partido Popular que hace más quien quiere que quien puede. Este proyecto es realista, pero a la vez ambicioso. Después Antonio Delgado, concejal del Ayuntamiento de Linares, les explicará de forma pormenorizada todas las acepciones técnicas, todo lo que va a consistir el proyecto. Pero sí que me gustaría reforzar que es algo que contribuirá al empleo. Es fundamental. Las sinergias tienen que cambiar en Linares. Linares está perdiendo competitividad. Todas las ciudades de nuestro entorno nos están adelantando. Y de nuevo, tenemos que empujar todos para contribuir a un Linares mucho mejor del que nos presenta el actual equipo de gobierno. Un Linares apático, con pocas ganas de empujar, desilusionado, deslucido, descolorido y que poco está contribuyendo a mejorar tanto la ciudad como el empleo en nuestra ciudad. Nos gusta sentirnos necesarios, pero más que necesarios queremos ser útiles. Queremos ser útiles a los ciudadanos. Afortunadamente, las cosas que venimos denunciando en los últimos meses, algunas, por desgracia pocas, partes de ellas las está remodelando, o sea, las está cometiendo el gobierno local. Entre otras pruebas, me remito al anexo del campo de fútbol, que gracias a la presión, a la denuncia, a la reivindicación, a la crítica, a la empatía que generó el Partido Popular de Linares vinculado a la rehabilitación de ese espacio deportivo, pues está poniendo un cepa artificial que sin duda contribuirá a mejorar la formación de nuestro deportista y a dar, como mínimo, otra imagen de la ciudad. Por eso, nos gustaría sentirnos hoy útiles hacia este nuevo Linares con el que soñamos y que queremos reivindicar e implantar. Aspiramos a la competitividad de Linares como una realidad que solo surge desde el convencimiento. denunciamos la apatía con la que se ha trabajado en estos años hacia atrás. Aborrecemos la desesperanza. Solo se crean perspectivas de futuro con esperanza y con convicciones, por lo que desde esta mañana nos comprometemos a ilusionar, a mejorar Linares y a empujar en la medida de nuestras posibilidades. Antes de introducirnos en el tema del proyecto de remodelación del campo municipal de Linarejo, sí me gustaría recordar y hacer un poco de historia sobre este tema. No sé si recuerdan, por el año 99, del 99 al 2002, el señor Fernández, alcalde de esta ciudad, gobierna por primera vez y por aquello entonces la hotel Vilenares-Real Jaén se estilaba, se llevaba a decir que pronto íbamos a tener un campo de fútbol. Pero se decía porque en Jaén habían hecho un campo de fútbol, lo había hecho el PP y bueno, pues eso la verdad es que a los aficionados de Linares, la gente de Linares, pues le dolía un poquito, le dolía un poquito y entonces pues se estilaba. Pero pasaban los años y el señor Fernández seguía gobernando esta ciudad y en las elecciones municipales del 2007, en la presentación del equipo por aquello entonces, el Partido Socialista dijo que íbamos a tener un campo nuevo. Pero pasan los años, por ejemplo estamos en el año 2010 y el día 15 del 4 del 2010, el señor Fernández saca con curso la construcción de un nuevo estadio de fútbol. La situación económica del sector de la construcción por aquello entonces, no hace falta que se le explique cómo era. Se hablaba de un proyecto faraónico de hacer varios campos de acéspedes artificiales, del campo de fútbol, incluso de un zoológico, vaya de risa. Lo del zoológico era de risa. Por aquello entonces la crisis estaba haciéndome ya en España, todos lo sabíamos. Bueno, pues como ustedes saben, se dijo que con la venta de los terrenos del Linarejos pues se iba a hacer un nuevo campo de fútbol allí en los terrenos cerca de la carretera de Baña. A sabiendas, como sabían ustedes, de que el señor no iba a ser. El concurso quedó desierto. Pero es que tardaron en declarar el concurso 12 meses. 12 meses esperando justo antes para convocar un nuevo concurso que se convoca el día 15 de abril del 2011. Justo un mes antes de las elecciones que fueron el día 22 de mayo del 2011. Es decir, han estado jugando con la gente del fútbol, con Linares, con los ciudadanos, con los que seguimos el tema del campo de fútbol y que pedíamos una remodelación del fútbol, pues año tras año, pero siempre para las elecciones. Creo que estas cosas son las que al final quedan en el recuerdo de la gente de Linares y bueno, esperemos que algún día se le pidan las cuentas. Pero entremedia, no sé si ustedes recuerdan que vino el problema del Club Deportivo Linares que trae el concurso y el señor Fernández, pues ni corto ni pereceso, pues salió adelante diciendo que íbamos a tener garantizado que el Club Deportivo Linares por aquellos entonces iba a estar durante 10 años como mínimo salvado. Es decir, no íbamos a tener ningún problema. Trajo un grupo inversor. Tuvimos, me acuerdo yo, por aquello entonces en San José, en una reunión, Las Peñas, el Club, una cantidad ingente de aficionados y se nos dijo que se iba a poner 150.000 euros para salvar a Linares por aquellos entonces. Las deudas de Linares eran de 2 millones y medio de euros. Es decir, esto era una farsa, una risa, un cachondeo, que es lo que se escenificó allí y todo el mundo se fue tan contento de que el Linares se había saldado. Como ustedes recuerdan, Linares desapareció, el grupo inversor no puso un duro y el ayuntamiento tampoco puso un duro. Y al hilo recordarle también al señor Fernández, pues la cantidad de subvenciones que hay sin pagar a los clubes, no sé si el Linares 2011 se le debe algo, pero al Linares Deportivo no se le ha pagado tampoco. La del 2013 no se le ha pagado la subvención y la del 2014 tampoco. Y bueno, pues, penando está, conforme está la situación del tema del fútbol, es complicado. Pero, y ya acabo de tema de historia, el día 22 de julio del 2014 el señor Fernández nos promete de nuevo mejoras en el estadio municipal de Linares por parte del área de obra del consistorio Linares. Justo otra vez, un año antes de las elecciones municipales. Que ya están preparando el camino otra vez. Es que ya están preparando el camino. Pero, en fin, previamente hay que desenmascarar al señor Fernández, dos meses antes de decir esto, con una moción presentada por el Grupo Popular, que la presenté yo para la remodelación del Linarejo, nos dice que no. Nos votó que no a la remodelación del Linarejo. Y nos votó que no al anexo del Linarejo, porque nosotros pedíamos una remodelación en su conjunto. Dijimos, vamos a poner una cantidad durante cuatro o cinco años en el presupuesto municipal y poquito a poco lo vamos haciendo. Pues no. Pero bueno, hemos conseguido, por lo menos hemos conseguido, así lo ha dicho mi presidenta, que se haga el tema del anexo del Linarejo. Yo ya me doy por satisfecho en ese sentido. Porque la verdad es que tener un campo de tierra en la época en que he estado, la verdad es que es deprimente. Después de estar gobernando, cerca de 20 años que llevan ya gobernando, que todavía no se hubiera hecho, la verdad es que era lamentable. Y bueno, sobre el proyecto que hoy presentamos, deciros que yo tengo un sueño. Como linarense aficionado que soy, que lo llevo sobre todo en la sangre. Pero es que Ángela Isagi tiene también un sueño. Y el Partido Popular de Linares tiene un sueño. Y así lo hemos dicho en nuestros programas electorales de estos últimos años. Y no queremos que se engañe más a los ciudadanos, a los aficionados entre los que yo me encuentro. Nuestro sueño es tener un estadio de fútbol como merece esta ciudad. Repito, nuestro sueño es tener un estadio de fútbol como merece la ciudad. Porque el que nos visita, yo por ejemplo he estado muchas veces en el palco y ha venido el presidente del Rayo Baicano o el presidente o el alcalde de otra ciudad. Y la verdad es que me daba vergüenza. Vergüenza donde se sentaba, qué es lo que estaba viendo, cómo estaban las instalaciones. Y la verdad es que me parece lamentable. Y es que estamos dando una imagen de una ciudad que no es esa. Porque nuestro estadio da la imagen de la ciudad. Porque el que nos visita, que viene a ver el fútbol, solo viene y ve el estadio y luego se va. Si se queda a dormir, estupendo. Pero el que viene directamente al fútbol solo ve eso. Y se lleva una imagen lamentable. Y Dios no quiera que pase cualquier día algo. Dios no quiera que pase cualquier día algo, se caiga cualquier cosa y pase allí una desgracia. Y yo creo que, hay que decirlo, esto es una instalación municipal, que no es justo nuestro. Es que es una instalación municipal que el ayuntamiento tiene que preservar, tiene que cuidar, que tiene que mantener. Y que tenía que haberla hecho hace ya bastante tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una cosa importante. Yo creo que aquí está el kit de la cuestión. Sobre todo, decir, ya lo ha dicho mi presidenta, que va a ser un proyecto moderno. Moderno lo están viendo ustedes. Cómodo, sencillo, realista, pero sobre todo seguro. Y eso es muy importante. Seguro y sobre todo que no va a ser una obra faraónica. No vamos a hacer un paseo de lina lejos como el que hemos hecho. Triste, oscuro, feo, que nos ha costado una cantidad ingente de millones de euros. Que, la verdad, no debería haber costado lo que costó. No debería haber costado lo que costó. Y digo que no vamos a hacer una obra faraónica porque el proyecto que hoy le vamos a presentar es un proyecto realista. Es una remodelación sobre el campo antiguo. Con lo cual, no generamos un nuevo campo, sino lo vamos a hacer donde ha estado siempre el estadio o el campo municipal de Linarejo. Donde quieren los aficionados que estén. Que es donde está actualmente. Y eso es nuestro compromiso y eso es lo que pensábamos hace cuatro años y ocho y doce y veinticuatro. Es decir, que el campo que tenemos es magnífico, está en una situación magnífica y que entendemos que renovarlo, remodelarlo, es lo mejor que puede pasar. Porque gastarnos del orden de veinte o treinta millones de euros en un campo nuevo, con la situación económica que tenemos, me parece que sería una desvergüenza y aparte faltará el compromiso que tenemos con la gente de Linarejo. Lo vamos a hacer en cuatro años. Pero, sobre todo, priorizando que se genere empleo para la gente de Linarejo, en lo máximo posible. Me decía la presidenta, hombre, es que eso de que solo sean únicas y exclusivamente de Linares, si Antonio Delegado Contreras, que está aquí, puede contratar únicas y exclusivamente a gente de Linares, la contratará. Si Antonio Delegado tiene que irse al juzgado esposado, también se irá. Pero bueno, en fin, yo lo que intento es buscar los intereses de mi pueblo, de mi ciudad y que la gente que está en paro de Linares, pues trabaje. Eso es lo más importante. Y, sobre todo, que si vamos a hacer una remodelación de Linarejo, que lleva sangre azulilla, como digo yo, ¿qué menos que lo haga la gente de Linares? ¿Qué menos que sean albañiles, encofradores, peones albañiles, pintores, yesistas, de lo que se nos ocurra, pero que sean de Linares? Por lo menos eso es mi intención y así vamos a intentar hacerlo. Pero la obra la vamos a hacer el ayuntamiento, no vamos a contratar ninguna constructora. La única construcción que se va a hacer real es una grada que se va a ver, que es la de donde están las peñas, los críticos del pellejo, que esa sí la vamos a tirar abajo, si Dios quiere, y nos da la confianza a la gente para hacerlo. La vamos a tirar abajo y la vamos a hacer nueva. Esa es la única obra real que se va a hacer en el Linarejo de construcción, de lo que es hacer un levantamiento, porque el resto va a ser una remodelación. Va a ser un lavado de cara estupendo, que se va a quedar bastante bien y yo creo que a la gente le va a agradar. Decíamos que va a ser un proyecto serio y viable frente a las falsas promesas electorales del Partido Socialista, que durante 15 años convocó dos concursos ficticios, como ustedes saben, para contentar a la gente antes de las elecciones. Realizado por un arquitecto de Linares y por una empresa de diseño de Linares, como no podía ser otra cosa, porque yo no iba a contratar a un tío de Sevilla de Granada. ¿Por qué no? Porque quién mejor va a saber qué es lo que necesita nuestro campo que una persona que va al estadio. Y, de hecho, buscamos a profesionales que iban al estadio y que sabían cuál era la necesidad del estadio, que conocían que aquí faltaba una escalera y aquí que faltaba un acceso y aquí, por ejemplo, se podía poner el admigú y por aquí por la tribuna para que no pasen por delante. Es decir, una cantidad de cosas que un arquitecto de fuera o que no tuviera conocimiento del estadio municipal no iba a saber. ¿Y cuánto va a costar? Es el kit de la cuestión. Nosotros vamos a comprometer una partida presupuestaria anual de 400.000 euros, todos los años, sin contar que tenemos que pedirle a las demás administraciones, como no puede ser de otra manera. Pedir lo mismo, sobre todo, que se le ha dado a otro equipo. No hace falta decir ni nombre ni apellido. Todos sabemos el tratamiento que se tiene con el Linares desde las administraciones, Diputación en este caso y Junta Andalucía, en el que no sueltan la mayoría de las veces ni un duro. Es decir, pero a otros equipos sí se les da. Y queremos, como mínimo, queremos lo mismo que se les ha dado a otros para construir su estadio. Como mínimo, como mínimo. De hecho, no nos vamos a olvidar también de pedirle al Gobierno Central, como no puede ser de otra manera. Si están los nuestros en ese momento, se los pediremos, con toda la fuerza del mundo, y intentaremos que para nuestro estadio venga la cantidad mayor posible. Entiendo que es viable, estamos creando empleo y lo vamos a hacer a medias con todo el mundo. Es decir, como se hace en todas las ciudades. Nosotros ponemos una parte anualmente, que entendemos que es viable poner esa cantidad, 400.000 euros del presupuesto municipal. Entendemos que el tema del personal lo vamos a poder sacar de los planes de empleo, porque hay muchos planes de empleo que vienen en la ciudad. Vamos a contratar de ahí también, y lo que no se pueda contratar, lo contrataremos aparte de ese presupuesto. Y bueno, también deciros que la capacidad que va a tener el estadio va a estar en torno a los 8.000, 10.000, 10.000 asientos. Digo asientos porque todo el mundo... Deciros también que el estadio va a contar con una tienda oficial, es decir, con locales comerciales y una nueva sede del club, que va a ser accesible, que va a tener el nuevo asiento y la remodelación de la grada. Que va a haber una nueva cubierta en la zona de preferencia, como lo he dicho, manteniendo la tradicional zona de las peñas, peñas del pellejo, los críticos, todas las que están allí. Vamos a tener nuevos marcadores electrónicos, uno en tribuna y otro en preferencia, para que se vea por todo el mundo fácilmente. El marcador electrónico, como no puede ser otra cosa, ya quitamos los marcadores de la tablica, de los números. Yo creo que ya, aunque tiene su solera, tiene su tradición, pero yo creo que ya es necesario darle otra visión, otra perspectiva al estadio. Se pueda ver la hora, la hora que es, se pueda ver el marcador, cómo va la cosa, se ve de otra manera. Sobre todo un diseño moderno, económico y sobre todo seguro, que es lo que he querido trasladar. Y bueno, vamos a ver imágenes de lo que el estadio, voy a ir explicando realmente la obra. Si ven ustedes los accesos a la zona de preferencia, la visera es una parte también de esa construcción que se va a hacer. A su izquierda también ven, porque son cuatro locales los que van ahí. Está tapado, el primero de los locales que se ve ahí está tapado, porque si están cediendo los aficionados y, por ejemplo, hay alguien comiendo algo en un restaurante o que se pueda proveer en ese sentido, entendemos que habría que poner un poquito más de... que fuera un poquito menos visible. Aquí vemos cómo van a quedar los cuatro locales comerciales, que van a tener una zona de terraza. Yo creo que es una zona muy atractiva, una zona comercial muy atractiva, sobre todo porque la amplitud que tiene lo que es la zona de aparcamiento y también la lejanía con las viviendas, pues puede hacer que sea una zona atractiva en el sentido de que tampoco va a haber excesivos ruidos, que no van a molestar a los vecinos. La verdad es que es un proyecto y una situación que van a tener esos locales comerciales bastante atractivos. Nos decían que el tema de los locales por allí, que bueno, que no se iban a vender bien. Nosotros no queremos venderlos, queremos alquilarlos, porque el fruto de esos alquileres los vamos a reinventar en el estadio para el mantenimiento. Es decir, en este caso, si el Linares o en este caso como están también Linares Club de Fuegos 2011 tienen que mantener vestuarios, tienen que mantener, pues esos alquileres vamos a tener un dinero para invertir en el mismo estadio. La siguiente, se ve de nuevo las tiendas y la sede oficial del club, es la siguiente que vamos a ver, que es la tienda oficial y la sede Linares Deportivo, que entendemos que, cómo no, debería tener en Linares una sede allí en el estadio. Ahora mismo la verdad es que tenemos unas pequeñas oficinas allí un poco deplorables y que la verdad es que no merece este club tener esas instalaciones y entendemos que es importante que el club tenga una tienda oficial donde vender. Nosotros sabemos que en tiendas de la ciudad se está vendiendo el material deportivo, pero es el propio Linares que debería venderlo en su propia tienda, a expensas también de que en las demás se pueda realizar. Una foto también de la tienda por la noche nos ha mandado también una visión. La siguiente, podemos ver cómo en la parte derecha vamos a hacer una zona accesible a la zona del fondo que está actualmente de pie, sobre todo también para prever la zona de entrada de carga y descarga. En el caso, por ejemplo, del bar que se va a continuar, que hay entre tribuna y la grada de pie, que puedan descargar también por ahí y aparte la accesibilidad de personas con movilidad reducida para que puedan pasar a tribuna sin tener que pasar por el anexo de Linarejo, para que entren a tribuna y puedan entrar también a la grada del fondo Gol. El fondo Gol que, como he dicho, van a estar todos sentados, vamos a intentar que estén todos sentados y se va a hacer una remodelación. Aquí vemos el estadio desde arriba y está hecha la foto, porque si se observan ustedes, en la parte del anexo de Linarejo se ven una, dos, tres, cuatro y cinco entradas. Actualmente no hay esas entradas. Hemos querido que se viera esta foto porque vamos a hacer el estadio más accesible y más seguro en el sentido de que la evacuación de los aficionados no se produzca como se está produciendo actualmente. Salen casi todos por la misma puerta y la verdad es que una cantidad de gente para salir por una misma puerta es un poco peligrosa. Tenemos que cumplir también lo que es prevención del tema de accidentes y riesgos laborales, en este caso para el personal que trabaja allí y entendemos que esa es una de las maneras para evitarnos esos conflictos. Es decir, darle más vomitorios, en este caso, como se dice en los estadios de renombre, darle más vomitorios al Linarejo para que la gente salga con más seguridad. El tema de vestuarios, aseos, salas, trofeos y lavanderías también lo vamos a tocar, aunque ahí no se puede ver exactamente, pero en el proyecto que tenemos hecho entran también lo que es la remodelación porque la verdad las salas de trofeos que tenemos allí, que es donde vienen y nos visitan los clubes, la verdad es que yo no sé, no tiene calificativo, aquello no tiene calificativo. Aquello llega ya un momento que dice esto no, ya no se le puede hacer mana, le echan cal ahí, pintura, le echan lo que, pero aquello necesita una remodelación seria y comprometida porque la verdad es que el Linarejo dista mucho de cómo está. En fin, la siguiente es la zona de las peñas, así es como se va a quedar la grada de la zona de las peñas, como he dicho, la grada que existe en estos momentos, donde se ubican las peñas de los clubes, pues se va a tirar entera y esta es la que se va a hacer nueva. Van a salir más asientos de lo que actualmente tienen, con lo cual van a tener la posibilidad de aumentar el número de socios o eso o repartirla entre más peñas que quieran acceder a esa grada y ubicarse en la misma. Ya veremos en el momento, si Dios quiere, como digo yo, en el momento que ocurra esto, pues ya veremos a ver cómo se reparte. Deciros también que se van a hacer barandillas alrededor de todo el campo, como veis al lado de la grada, aquí se ve perfectamente, esa barandilla de mismo no existe, la vamos a levantar para que el que se quiera quedar de pie, se pueda estar apoyado y aparte tenga un mínimo de seguridad para no caerse encima del que está sentado, que eso ha ocurrido en varias ocasiones, porque hay muchos aficionados que les gusta ver el fútbol de pie en esta zona en concreto, porque el bar está detrás y les gusta estar muy cerquita para tenerlo todo a mano y hay veces que hay aviones aficionados que se han caído y se han caído encima de otros. Entonces la barandilla yo creo que es una parte importante. Y sobre todo la visera que cubre la parte de la grada esta de preferencia, que va a cubrir creo que en torno a los 4 o 5 asientos, 4 o 5 filas, con lo cual vamos a tener esa grada y el cubrimiento de la preferencia de un poquito de esas 5 primeras filas, que yo creo que también, hombre, el día que llueva, pues la verdad es que va a ser un buen recuerdo. Luego quisiera decir el tema de la zona de carga y descarga que hemos dicho antes. Sí deciros, cuando he comentado el tema del bar, que los bares, los ambigúes los vamos a mantener, que no se van a quitar. Digo, por sobre todo, las personas que se dediquen y trabajan en estos momentos allí, para que sepan que si se hace una remodelación del linarejo, esos ambigúes se van a mantener. Bueno, seguimos pasando para ver que todas las gradas, y se ve en la foto de arriba, en este caso todas las gradas van a estar con asiento, lo he dicho, y aquí se ve la nueva iluminación que va a tener el linarejo, de cual van a desaparecer las torretas, y yo creo que la verdad es que el estadio va a quedar un poco más moderno que con las torretas que tenemos, que la verdad es que son un poco ya obsoletas, y la luz es deficiente porque la verdad es que no marca realmente, y no cubre toda la amplitud de lo que es el estadio. Seguimos con la remodelación de la zona de tribuna, ahora pasaremos, porque aquí se ve todo lo que es el plano del linarejo, con todos los asientos que van a tener, van a tener incluso en la zona de fondo, en la zona del fondo donde se ubica el actual marcador, va a haber una zona accesible, para también entrar las personas con dificultad en la movilidad, para entrar por detrás, por el anexo del linarejo, se va a entrar a una zona accesible, que hoy en día, bueno, anteriormente existía un portón, ahora aquello es un lejío, como digo yo, y por ahí se va a poder acceder tranquilamente, los aficionados, con lo cual también se va a poder evacuar, parte de la tribuna y parte del fondo del marcador. Aquí vamos a ver lo que es la tribuna, para los periodistas que están ustedes aquí, que trabajan y hacen su trabajo cuando van al linarejo, decirles a los de la televisión, que también se ven bastante incómodos, que justo en la zona donde está el marcador, se han previsto para la ubicación de las televisiones, y luego lo que va a ser el tema de prensa, las cabinas de prensa también las vamos a remodelar como Dios manda. Yo sé que ahora mismo están ustedes trabajando en unas instalaciones poco adecuadas, poco propicias, pero bueno, vamos a intentar que se remodelen y que se quede la cosa como tiene que quedarse. Luego, si ven ustedes los nuevos omitorios, hoy en día el último que se ve a la izquierda, no existe, solo existe el que está cerca de la tribuna y por ahí es por donde sale la mayoría de la gente de la tribuna. Pasando por delante de, por ejemplo, cuando viene alguna autoridad de fuera, el presidente de los clubes, es decir, pasa personal y la verdad es que muchas veces no es adecuado. Recuerdo el último partido de la Liga de Ascenso con el Socoayamos, hubo un problema con el presidente del Socoayamos de un aficionado que pasaba por allí y bueno, la verdad es que un poco violento porque se ven amenazados y eso no puede ocurrir. Tenemos que tener una tribuna que cuando venga alguien visitante, pues esté como si estuviera en su casa, que no se vea en peligro y que nadie le pueda como casi hablar en frente a frente, porque la verdad es que hay situaciones que son violentas. Decía lo de los vomitorios y la accesibilidad que vamos a tener en la zona de la tribuna y aparte el tema de los ambigús que vamos a mantener, el que hay justo al lado de la tribuna y vamos a crear uno en la otra parte para que no tengan que pasar porque el problema es que la gente pasa para ir al ambigú y pasa por delante justo de la tribuna, por las dos puertecillas esas de hierro que tenemos actualmente. Entonces, eso lo vamos a intentar que eso desaparezca para que no ocurra lo que les he estado diciendo. Bueno, el tema de los marcadores, que también si ven ustedes la zona de las cámaras que va a existir un nuevo marcador y en definitiva, pues es un proyecto realista, no nos vamos a gastar una cantidad de gente, como he dicho, no nos vamos a gastar lo que se gastaron en el Paseo de Linarejo, que ya como les digo, no cuesta lo que costó y entiendo yo que no se debería haber gastado ese dinero para lo que es. Nada más que con uno de los modificados que se llevaron a cabo en el ferial pagaríamos lo que es el estadio, porque el estadio está en torno al millón y medio, dos millones de euros, lo que cuesta la remodelación, los asientos, lo que es una remodelación en serie y entendemos que es un proyecto realista, que es un proyecto que se puede llevar a cabo y sin hacer grandes excesos, porque Linarejo no está para hacer excesos. Linarejo está para trabajar mucho, para inventar, para crear empleo sobre todo, pero sobre todo tener ilusión y ganas de hacer las cosas, sino porque uno quiere y queriendo yo creo que se hacen las cosas bastante bien. Vamos a seguir, no obstante, pidiendo mejoras para las instalaciones municipales, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a seguir recogiendo las firmas para que todo el mundo apoye y pida y reivindique que esto no puede seguir así. Y les quiero avanzar y les quiero decir que tenemos muy avanzado también, porque yo sé que hay gente que le preocupa también bastante el complejo de Mariano de la Paz. Tenemos el proyecto muy avanzado, porque entendemos que unas instalaciones que están piscas más o menos como en Linarejo y que no merece esta ciudad tener esas instalaciones, pero no solo creo yo que deberemos intervenir en la pista de atletismo para que se pueda competir oficialmente, sino que hay que intervenir en todo el complejo. Y creo que allí lo más lógico es que esté reunido el tema del tenis y pádel, que se pueden hacer pistas todavía allí, y en lo que es el atletismo, que yo creo que ya está bien y creo que tenemos que prestarle más atención, porque tenemos mucha gente joven y con bastante valor y con bastante trayectoria en el tema del atletismo y que no pueden hacer su deporte ni lo pueden practicar como Dios manda. Decir que vamos también a repartir un distrito que se lo vamos a hacer llegar a los ciudadanos a medida de nuestras posibilidades. Hemos iniciado una campaña en las redes sociales que es Quiero un nuevo linarejo. Esta mañana ha iniciado su andadura y que, bueno, la verdad es que se está comentando ya mucho el tema de la remodelación del linarejo. Entendemos que esto se puede hacer y sobre todo también estamos intentando reivindicar y presionar al equipo de gobierno para que esto no siga así. Para que esto no siga así y esto cambie un poco y la verdad es que creo que en Linares debemos ir todas a una. En la trasera viene Ángeles Isisal García y nuestro lema es en Linares todos a una. Y yo creo que en Linares todos a una podemos conseguirlo. Es decir también que es muy importante que el proyecto entero se puede visionar y consultar en la sede del partido que vamos a tenerlo al completo para que cualquier ciudadano de Linares pueda pasar y ver el proyecto completo. Lo va a poder ver en nuestro Facebook que es Partido Popular Linares y en el Twitter que es Linares PP arroba Linares PP y luego también visitar nuestro blog que es Partido Popular Linares blogpost.com En este sentido lo que vamos a intentar es que cualquier persona de Linares pueda ver cuál es la intención que tenemos en el Partido Popular de Linares en cuanto a lo que es Linares y qué es lo que queremos hacer. Es muy importante tener definido qué es lo que queremos para nuestro campo. Que desde el corazón y desde como lo he dicho es un sueño que tanto yo como en este caso la presidenta Ángeles Isisal que es la que realmente me ha dado el empujón porque esto ya se lleva afraguando unos cuantos años pero no hemos tenido la posibilidad de poder al final visualizarlo hoy aquí y entiendo que es una cosa que es buena para esta ciudad que no es costosa que va a generar empleo y sobre todo empleo si puede ser es la medida de nuestras posibilidades para nuestra gente de Linares que es lo importante en este caso. Y bueno pues muchas gracias si tienen ustedes alguna pregunta espero haberlo explicado todo lo más amplio posible algunos detalles técnicos se me escapan pero en fin alguna pregunta Si el equipo de gobierno no aceptase la propuesta ¿que podría ser que está condicionada la ejecución del proyecto a que el PP gobierne a partir de mayo? No nosotros si no gobernamos en mayo esperemos gobernarnos nosotros estamos aquí no estamos aquí para proponer sin luego hacernos cargo de las propuestas nosotros nos gustaría sobre todo a mí sobre todo a mí nos gustaría gobernar también por esto porque hacer un estadio un linarejo como merece la ciudad es un sueño para mí pero si no gobernáramos desde luego el proyecto se lo vamos a ceder con toda abierto a cualquier sugerencia y al club y a la ciudad sobre todo la ciudad Si el presidente gobierna la obra se hace Sí hombre por supuesto además si gobernamos es un compromiso que el Partido Popular tenemos y que en cuanto en cuanto entráramos en el ayuntamiento intentaríamos que en un par de meses empezara la obra que no vamos a tardar porque entendemos que esto esto hay que hacerlo ya esto no puede esto no puede estar a expensa de que vengan las elecciones y ahora presento un proyecto luego cuando pasen las elecciones vuelvo a decir que lo voy a hacer no ya llevamos mucho retraso y Linares merece un campo como como Dios manda y yo creo que más claro que el agua Por los fondos los fondos por este caso porque son los que más facilidad tienen para salir las preferencias pues si empezamos por el fondo que hoy en día es de pie saldrían por preferencia y los de tribuna tranquilamente por tribuna es decir ocupamos preferencia dejamos un fondo en obra cuando termináramos ese fondo tendríamos que volver al otro fondo para lo mismo para no entorpecer la preferencia luego tendríamos que hacer la grada de preferencia porque ahí si hay bastante obra y tendríamos que hacer los accesos a los fondos donde actualmente están marcados por el anexo de Linarejo y al fondo gol normal el de pie se accede por tribuna y la última remodelación sería la de tribuna que esa la verdad es que conlleva más esfuerzo en el sentido porque tenemos que trasladar a lo que es la directiva del club a los otros aficionados a preferencia y a los periodistas tendríamos que ubicarlos en la grada de las peñas con lo cual alguna peña tendría que acceder amablemente a los periodistas es decir realmente tenemos más o menos previsto cómo se va a hacer el tema de la obra porque la verdad es que es importante sobre todo porque como hemos dicho que lo vamos a hacer en cuatro años tenemos que prever cómo lo vamos a hacer si no no podríamos decir oye si tuviéramos alguna dificultad para acceder al campo y para que se disputaran los encuentros allí pues hubiéramos planteado hacerlo en otros tiempos nosotros en el presupuesto de hecho yo se lo dije al que ha hecho el diseño y bueno como el color verde parece que no se sabe si es césped artificial natural pues bueno por ahí lo hemos colado pero realmente nuestra intención es que el césped sea artificial de última generación lo que pasa que entiendo que el club en este caso Linar Deportivo pues hombre ellos quieren que el césped sea natural nosotros intentaremos convencerlos convencerlos ¿por qué? porque sería una fuente de ingresos muy importante para el club porque hombre hoy en día ronda el alquiler de un campo 80-90 euros un campo entonces si estamos generando ingresos para los clubes si también estamos dando la oportunidad a otros clubes de la ciudad que puedan utilizarlo porque tenemos también mucha demanda del tema del tema de la base de la gente joven que quiere empezar a jugar fútbol la verdad es que tenemos deficiencia en instalaciones y si podemos tener una más pues sería estupendo pero claro nosotros no podemos en este caso porque como hay una cesión en precario de lo que es el estadio municipal de Linarajos no podemos obligarlo a jugar no sé si en el convenio viene recogido pero tampoco vamos a poner una pistola es decir si lo convencemos sería estupendo porque sería bien para todos si no lo convencemos pues el césped sería natural por supuesto si el césped natural tendrán que seguir manteniéndolo ellos